Mi madre como mi padre son fundamentales para mí y para mi hermana, son los que gracias a ellos puedo decir hoy que he cumplido un sueño, porque ellos eran los que me llevaban a entrenar, ellos eran los que sufrían conmigo, siempre me han ayudado a no dejar los estudios, que también empecé una carrera, así que les debo todo y desde aquí mandarles un beso fuerte y darles las gracias, porque gracias a ellos soy lo que soy. Hace el trabajo que nadie ve y son las que siempre están ahí, siempre apoyándote día a día en los momentos buenos, los momentos malos. Al final hace el trabajo sucio en el ámbito del fútbol, que nadie lo ve, pero las personas que lo sentimos y con lo cual creo que hacen verdaderamente el trabajo necesario para que un futbolista pueda seguir en esos momentos malos y en los momentos de alegría, pues como no, disfruta con ellas también. Es que hasta que llegan los representantes que cada vez se meten antes, que al final no ves a los chavales ya con los chavales. Lleva con la mi época como 16 años, empezaba así, empezaba. Y está claro que en ese periodo los padres son los que controlan a los hijos, mejor es lo normal. Y la madre en especial tiene ese papel también de mantenerte los pies en el suelo, de gestionarte cuando tú aún no puedes autogestionarte y luego que tiene un papel, aparte del fútbol, en la vida general fundamental. Tiene el papel más importante, por lo menos en mi caso, por lo que yo he vivido. Al final mi madre es la persona que siempre ha sido la encargada de sacar la familia adelante. Mi padre es el que ha trabajado, el que prácticamente ha dedicado todas o la mayoría de las horas de su vida a traer ese sueldo a casa para que no nos falte nada, pero siempre la madre es la que está ahí en el trato de los hijos, preocupándose por que no nos falte de nada, por que siempre estemos bien. Cualquier problema se lo podemos contar, siempre está ahí, te ayuda. Al final la madre es algo imprescindible en la vida de una persona. Yo creo que es más el paso de ser niño a ser futbolista después, donde te tienen que aguantar, donde te metes en charcos porque te gusta badurnarte como un cerdito y llegas a casa a la que tienes que grabar. Esos momentos de tristeza, cuando lloras porque te meten goles, porque es lo que hacen los niños. Ese paso, pues el tener a tu madre cerca y sentir su aliento le da muchísima fuerza.